Hola maestros dragoneros, el día de hoy se ha actualizado Dragon City y con esa actualización ha llegado un bug el cual está demasiado roto Un bug que lo subió el señor Atan DC y gracias a él estoy grabando este video Vayan a seguir a Atan DC, hay que darle créditos a ese chaval Bueno y también gracias a mi amigo Valentín que te mando un saludo crack Bueno el bug es muy fácil de hacer, solamente funciona en las ligas Muchas personas piensan que este bug funciona en las arenas pero bueno, si ustedes lo quieren probar lo pueden hacer El bug es bastante sencillo, solamente tienen que venir a las ligas y van a entrar acá Lo que hace este bug como dije en el título es para multiplicar dragones Yo solamente tengo un dragón a nivel 70 grado número 5 Para multiplicarlo es muy fácil, vamos a tener que sacar a los dragones dando en seleccionar dragón Y haciendo clic en el mismo dragón que tenemos puesto y vamos a retirarlo de esa zona Así y acá retiramos a este y ahora podemos poner a nuestro dragón ¿Dónde está? No lo encuentro, a ver, para, 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 creo que estoy haciendo algo mal chabones A ver ponemos esto por acá, ponemos este por acá y ponemos este por acá ¿Ves? Mira, puedo duplicar a dos dragones saqueadores ¿Pero qué? ¿Pero qué me está diciendo? A ver, ¿podemos hacerlo de nuevo? Sacamos a Fernando, sacamos a este y sacamos a este Ahora pongo a Fernando por acá A ver, a ver, a ver, a ver si lo logro entender Acá lo tenemos que poner a Fernando y acá nada más Ahí, a ver Y acá lo puedo poner de nuevo a Fernando Ah, ahora sí, entiendo cómo funciona ya Ya sé cómo viene la mano Entonces le damos en OK Y ahora entramos de nuevo por acá Vamos a deseleccionar a Fernando Lo sacamos de esta parte y acá lo voy a poner a Fernando Y acá también lo puedo poner a Fernando Y está bien raro, ¿no? En serio, Dragon City ¿Qué hiciste? ¿Qué tocaste? Está piola el bug porque se puede aprovechar Vamos a sacarlo a Fernando de acá y lo vamos a poner acá Y lo ponemos acá y lo vamos a poner aquí también Y de la nada, amigos Ya tenemos de tres dragones heroicos para pelear Pero qué locura de bug Vamos a ir a un combate a ver si esto es posta Entramos ya mismo a este combate Y quiero averiguarlo rápido Vamos a ver si esto es verdad Me va a atacar el oponente Y sí, amigos, tenemos tres dragones heroicos A nivel 70 para pelear Pero esto está bastante roto, boludo Está demasiado roto Le voy a dar en automático Y este bug funciona 100% Está demasiado bueno para ser verdad Pero bueno, amigos, aprovechen Si es que ustedes no pueden ganar batallas en las ligas Y si tienen un dragón que es demasiado fuerte Sáquenle el jugo de esta manera Ya vieron más o menos cómo funciona el bug Tiene que estar poniendo, sacando los dragones Pero tiene una mecánica Que bueno, ya la van a descubrir con la práctica Amigos, se lo dejo ahí Vayan a aprovechar ya mismo este bug Y yo subo este video rápidamente Maestro Dragón Negro, nos vemos el día de mañana con un nuevo video Adiós